Eso, bueno. Eso, qué bueno que me recuerden. Entonces ya. Entonces, recordando, las optimizaciones que ofrece la CPU, muchas veces son automáticas, y también vimos la estructura, la organización. Hay un concepto que yo paso harto, o sea, que paso al inicio en curso de arquitectura, que es cuál es la diferencia entre organización y arquitectura. De un computador. Son palabras que se ocuparon para referirse a distintas cosas. Entonces, yo sé que algunos de ustedes pasaron por eso. La pregunta es si se acuerdan. Organización y arquitectura. ¿Alguno podría ayudarme? Ni idea. ¿Se acuerdan de alguna? Quizás de la descripción de alguna de las definiciones. Quizás una. Bueno. Yo les voy a contar para que siga avanzando. En realidad, eso fue una pregunta que le había hecho quizás la clase pasada. Ahí estábamos bien metidos en el tema este de cómo ver el chip en Zoom. Entonces, organización, bueno, en el contexto de hardware y de computadores, sobre todo, organización siempre se va a referir, de manera estándar, siempre se va a referir a la parte física del computador. Y de qué manera se refiere a cómo están puestas las partes físicas en un computador. Pero mucho más allá de las partes que uno saca y pone con la mano, sino que cómo están puestas a nivel de construcción. O sea, en un mismo chip, nosotros podemos ver organización. A pesar de que nosotros no podemos hacer nada ahí con la mano, podemos ver organización en qué sentido. En que vemos que la organización de este chip define una caché que está al centro, físicamente al centro, y núcleos que están a los costados. ¿Se dan cuenta? Rodeando ese caché. Eso es organización. Eso es organización. En el fondo, cómo van ubicadas las partes, si esto fuera una matriz, en las coordenadas, y decisiones que a veces son arbitrarias. Otras veces son decisiones súper inteligentes porque eso da mejor rendimiento. Pensando en las distancias, con respecto a una memoria común, con respecto a los módulos de entrada y salida, o módulos de memoria. Y la gracia de cómo ustedes pueden saber si algo es organizacional, es porque la organización de un computador no va a afectar a la información que se le expone al programador. Aquí voy, es que si nos vamos a este ejemplo, si se construye una variante de este, que por ejemplo tenga, que en vez de tener los cuatro núcleos arriba y la caché abajo, tuviera dos núcleos arriba, una caché atravesada, así vertical, y dos núcleos después, eso al programador no le influye. El programador podría nunca enterarse de eso, y su algoritmo que va a programar va a funcionar de igual manera. Esos son aspectos organizativos de una máquina, de una arquitectura de, bueno, no voy a hablar de arquitectura, de un computador en general. Entonces son todos los movimientos que uno puede hacer sin afectar al programador, sin afectarle para nada en absoluto. Mientras que los cambios de arquitectura son cambios más abstractos, no tienen que ver con poner un núcleo aquí y otro allá, no tiene mucho que ver con la parte física, tiene que ver con la funcionalidad que se le expone al programador. Como por ejemplo, el set de instrucciones, las operaciones que puede realizar, la cantidad de bits que ocupa por palabra, la cantidad de, por ejemplo, por palabra de entero, por palabra de flotante, para representar un char. Igual se van a acordar que muchas de esas cosas están estandarizadas por la IEEE. Entonces, y con mucha razón, porque si no, cada uno saldría con sus largos distintos o sus interpretaciones propias de un tipo de dato. Entonces, arquitectura tiene que ver con lo que influiría y lo que debiese saber el programador. O sea, si uno hace un cambio en arquitectura, tiene que anunciar un nuevo documento, por favor, léanlo, porque va a cambiar la manera de programar, etc. Imagínense, ese es como el ciclo de vida de un cambio en arquitectura, un cambio organizacional. Se puede quedar ahí, totalmente silencioso. Ahora, ¿para qué sirven los cambios? ¿Qué impacto pueden tener los cambios organizacionales en una máquina? ¿Alguna idea que se le ocurra? ¿Que se puede calentar o así? Sí, correcto. Eso, correcto. Normalmente, claro. ¿Sí? ¿Predicia de comunicaciones entre segmentos? ¿Puede ser algo? ¿También? ¿También alguna otra? En general, si se dan cuenta, si lo generalizamos, son decisiones como para que ande todo más rápido por dentro, ¿no es cierto? O sea, es como ya el segundo paso, es como, ya, funciona, paso uno, ahora que funcione lo más rápido posible, sin tener que cambiar el programa en nada, en lo absoluto. Entonces, sería como, los esfuerzos en organización van por ese lado, como para que todo sea más eficiente con el mismo programa que ya estaba compilado y funcionando en base a la arquitectura que respetó. Entonces, como que, si hubiéramos que caracterizar arquitectura y caracterizar organización, arquitectura se caracteriza más por las cosas que se pueden hacer y lo que no se puede hacer. ¿Ok? Más que todo como funcionalidad. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Y organización, vamos por el lado de eficiencia. ¿Ya? ¿Puedo hacer esto más rápido? ¿Puedo hacer esto más lento? ¿Ok? Entonces, para que entiendan la diferencia. Y eso aplica no solamente a una CPU, aplica en general, para cualquier construcción de cualquier parte del computador, que no estén involucrados los transistores, ciertas partes que procesan, registro, etc. Y bueno, entonces aquí pasamos al punto 2, que es clúster y un implica ahí que le puse como supercomputador, eventualmente. Ahora, esta, le adelanto chicos, que en esta diapos vamos a ver como imágenes parecidas a la intro del curso. Porque las hice en momentos muy distintos, entonces, mientras hacía esta, a veces no me acordaba que había puesto cosas muy parecidas. Por lo general, creo que no coinciden las imágenes, pero son similares. Entonces, un clúster es, bueno, para el que no conozca la palabra clúster, clúster es un término para una cierta categoría de computadores, que en realidad no son nada más que computadores agrupados y interconectados, que funcionan como uno solo, de cierta manera. Se pueden ver como uno solo. Entonces, es usual hoy en día cuando uno dice un clúster, es usual ver algo así como lo que les muestro en la foto, que es del porte de un refrigerador, un poco más angosto quizá y un poco más alto. Pero es algo así. Entonces, ¿qué tiene dentro? No es que tenga un solo computador gigante y extraño, sino que tiene muchos computadores comunes. Comunes me refiero a que arquitectura von Neumann. CPU, RAM, puros computadores que cada uno por sí solo, si ustedes lo sacan y lo ponen en su casa, lo enchufan, lo prenden, le conectan un monitor, va a funcionar como un computador normal, común y corriente. La gracia está en que aquí están conectados todos en una red interna que solamente se conectan entre ellos. Entonces, es una red que normalmente va a ser de alta velocidad y va a permitir que todos se puedan comunicar de manera muy rápida enviando información a altos anchos de banda y después hay ciertos agregados que tienen que ver con los escenarios críticos en donde operan. Entonces, usualmente tenemos un clúster en ambientes donde la exigencia de que esto esté prendido siempre, la urgencia, las implicancias que tendría que la máquina se apague, por ejemplo, para, pensemos incluso cosas, típicos ejemplos como un banco, ¿ok? O una cosa que está manejando un dispositivo militar que podría ser un riesgo, quizás, por ser un riesgo que la máquina que controle eso se caiga, ¿ya? Quizás el ejemplo militar no es tan bueno porque como es tan grave esa situación, usualmente los dispositivos están pegados en los mismos armamentos y tienen como cuatro redundantes, cosa que si falla uno se activa otro. ¿Ok? Pero me entienden, o sea, en ambientes, como generalmente los ambientes de clúster son como ambientes un poco más ambiciosos, hay resguardos de temperatura, resguardos de energía, entonces, usualmente, ¿qué ocurre? Que se acompaña el clúster, se le acompaña en el mismo, en la misma torre, se acompañan algunos, algunos casilleros con unidades de, estas podrían ser unidades quizás de energía extra, o sea, las UPS me refiero, ¿ok? Sistemas de energía no interrumpido, o podría ser unidades de almacenamiento extra, entonces, tienen sus nodos típicos, que serían como los nodos que trabajan, no más, estos son como los nodos esclados que le llaman, o nodos trabajadores, no más, nodos de trabajo, y quizás ninguno de esos tiene tanto almacenamiento, entonces, de repente, es buena idea dejar unos dos nodos destinados al almacenamiento, entonces, en general, en un clúster uno puede empezar a hacer esas cosas, que es como a decir, cierto porcentaje de los nodos se dedica a cierta función, entonces, los configuro para esa función, por ejemplo, más procesamiento, mejor CPU, entonces, y a otros nodos los dedico más al almacenamiento, entonces, mejor almacenamiento. Unidades de estado sólido podrían ser con muy alta capacidad también y velocidad, o simplemente muchos discos duros antiguos y mucho almacenamiento involucrado, y así se puede ir combinando, ahí donde tiene la libertad. Y se vería una cosa así, claro, este es un modo típico de configuración de un clúster, donde tienen personas que acceden a través de un representante del clúster, que se le llama nuevo maestro, él es como el que da la cara por el clúster, en el fondo, si a ustedes le dan un IP, donde dicen conecta tal clúster con esta IP, ustedes se conectan en el fondo a el nodo que da la cara, que se le llama el nodo maestro. El nodo maestro está conectado, este es el único nodo que está conectado hacia el interior del clúster y hacia el exterior, ¿ok? Por eso es que es el que da la cara. Entonces, a través de él, es la única manera de llegar a todos los otros, por este switch interno que es la red interna para los nodos de cómputo. Y esto es un escenario bastante normal y sirve para muchos propósitos, tiene mucho sentido. Así también resguarda, de cierta manera, estos nodos de cómputo, que pueden ser cientos y cientos. Entonces, solamente se expone uno o poquitos nodos hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, si tenemos que quizás montar unos puntos para generalizar, un clúster, un set de nodos conectados por una red local, esa es como una definición que aplica muy bien, incluso para hoy en día. usualmente hay un master node y un compute node y cosas importantes a considerar cuando uno arma un clúster, y en general cuando uno interconecta computadores, es la velocidad. O sea, ¿cuál va a ser mi canal de comunicación físico entre computadores? Entonces, ustedes pueden tener Ethernet, cables de cobre, ¿Ok? Conexiones, digamos, podríamos decir, la típica que tenemos cuando ocupamos un cable de Internet, esta es la típica, y eso puede llegar hasta gigabit, creo, no sé si, quizás un poco más, pero no sé si está masificado. ¿Ok? Quizás hay unos avances últimos de 10 gigabit en Ethernet, pero no sé si a nivel comercial. Pero comercial, seguro, gigabit. Un gigabit por, ojo que gigabit, no gigabyte. Gigabit. ¿Ok? Gigabit por segundo. Entonces, si lo quieren pasar a gigabyte, es menos. Y también otra cosa importante, es que tiene topología. Un clúster tiene topología, a pesar de que se ocupa la misma siempre, esa es una topología. Topología se le llama a la... las relaciones, de cierta manera como al grafo que se forma al relacionar los nudos, en términos... ¿Como la representación? La representación de grafo, sí, eso, eso, gracias María José. Representación de grafo de todas las máquinas, en términos de sus conexiones directas. Eso es importante, en términos de las conexiones directas. Entonces, cuando uno mete un switch y conecta a todos los computadores a un switch, que es lo típico que uno hace, si ustedes fueron a un tarreo alguna vez, tarreo a la antigua, conectaban todas las máquinas a un switch, eso es una conexión centralizada, en el fondo. Es una conexión centralizada, donde, ¿cuál es la ventaja y la desventaja? Díganme, ¿una ventaja y una desventaja de esa conexión que es como la más natural? ¿Vale? 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 Yo iba a decir, no, lo que dijo el profe de los... ¿O quién escuchó? Bueno, ¿no? Hay un perrito por ahí. No, sí, está allá afuera, no, sí. Lo que dijo el profe de esta rara antigua, en la sala de computación en el colegio pasaba eso. Pueden jugar en él. Ah, bueno. Entonces, la ventaja es que disminuye la latencia entre los que están jugando en la red. ¿Y alguien quisiera desarrollar más la idea? Según yo, al estar el camino hacia el nodo, que es el switch, va a ser D1. Como están todos directamente conectados al router, no va a haber un tráfico muy grande desde mi PC hasta el router. El tráfico se va a hacer desde el router hacia internet. Porque va a estar todo, el router va a estar destinado a reparar todo. Sí, sí, eso, sí. Sí, ahí, voy a tratar de juntar los dos comentarios, sí. Claro, hay ventaja, hay una ventaja muy importante, que no la mencionaron, pero está implícita, yo sé que la manejan, que es que es muy sencillo conectar todos, o sea, hay algo que suena tan obvio, pero en realidad si uno lo piensa, la posibilidad de conectar todos los computadores para que todos se vean a todos, todos con todo, con un solo switch, obviamente si caben todas las bocas posibles, se hace con uno solo, ¿no es cierto? Un switch que tenga un slot para cada uno y todos se pueden conectar con todo, es maravilloso, o sea, la simplicidad en hardware es muy alta, el nivel de simplicidad de lograr esa red, es casi como un grafo completo, sin embargo, hay un compadre que se está haciendo cargo de toda la, o sea, toda la complejidad se la lleva, en el fondo la paga el precio del switch, entonces, a veces pueden haber cuellos de botella, estos switch a veces incluso se llegan a calentar cuando trabajan mucho, porque es procesamiento que tiene que ser interno, procesamiento que tiene que ver con enrutamiento, con redirigir los paquetes de un lado para otro lado, ahora, para saturar eso igual hay que saturarlo con mucha carga, entonces, igual, un Ethernet, o sea, un switch, sabe que tiene que ser un switch en el fondo, o sea, los preparan para cargas altas, pero, pero, bueno, pero ahí está el asunto, que si nosotros queremos ir más allá que eso, y queremos tratar de lograr conexiones muy rápidas, sabiendo que no va a haber ningún cuello de botella fuera de nuestro control, entonces podemos ir con otro tipo de topología, por ejemplo, árbol, anillo, hipercubo, que introducen otras ventajas y introducen otras desventajas, ¿ok? Quizás para que nos imaginemos un poquito ocupar esta aplicación, y a ver, vamos a, sumamos que tenemos un par de computadores ahí, unos cuatro, cinco, ya, entonces, claro, el switch, sabemos que, pongamos un switch acá, eso sería de cierta manera la, el switch cuando conectamos todos con todos, y obviamente aquí se produce un pequeñito cuello de botella que hay que tener en consideración, si es que todos están haciendo cosas al mismo tiempo, imagínense que todos quieren mandar, todos quisieran mandar un archivo gigante a otro cualquiera, y este, uno gigante a otro cualquiera, y este a otro cualquiera, otro cualquiera, entonces, ahí la carga se la lleva el switch, si el switch es bueno, quizás va a poder hacer varias de estas al mismo tiempo, va a tener un alto ancho de banda, de lo contrario, se va a notar un poco la lentitud, y estas flechas, bueno, para que no se malentienda, son bidireccionales, a bajar así, entonces, ¿alguno de ustedes ha probado otras formas de red? ¿otras estructuras de red? No es común, yo les puedo confesar que yo, yo, la única red que he manejado es centralizada, esto sería centralizado, pero podría haber otra, claro, entonces ahí podríamos tener otro tipo de red, por ejemplo, esta es, esa sería una, podríamos armar acá entonces otra, y hay otras que se ocupan en realidad, que sería anillo, entonces en anillo, lo interesante es que podríamos incluso ni siquiera ocupar un switch de esta manera, sino que podríamos olvidarnos de eso, y podríamos tener esto, así. Igual se vuelve interesante, porque ahora los computadores tienen una pega de comunicar, nuevamente aquí la fecha no es el caso, de comunicar con el antecesor y el sucesor, pero no tienen que encargarse de los otros, imagínense que acá pueden haber 100 computadores, todos en anillo, cada uno tiene una pega mucho más localizada, nadie se lleva la pega completa, entonces hay una ventaja notable en cuanto a que el trabajo está repartido, pero claro, por otro lado, está claro cuál es el problema, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el problema o el precio que paga por esto? A mí se me viene el peor caso, ¿sí? Por ejemplo, el computador A quiere llegar hasta un computador X y el X no existe, o falla. Va a dar toda la vuelta, iba a ir hasta ahí, va a ser que no existe X. Sí, es verdad, bueno, sí, es verdad, en general podrían haber caminos muy largos, ¿no es cierto? Porque en un arco no se llega directamente a cualquiera, entonces probablemente van a tener que empezar a ir pensando como en pequeños pequeños parches como para mitigar ese problema, ¿no es cierto? quizás pueden hacer como un pequeño ping primero, antes de enviar algo, después podrían tener quizás un segundo nivel de mejora, podría ser tener una tablita actualizada, ¿no es cierto? De quienes existen y quienes no, ¿no es cierto? Como para saber si hacer la pega o no hacerla. Pero, sí, pero en estricto rigor podrían estar esos problemas. O un problema bien frecuente sería tener que enviar justo al más lejano, justo al más lejano, por ejemplo, de aquí acá, acá o de aquí allá. Esos son los más lejanos. Hay que pasar por varios otros, pensando esto como bien en general, hay que pasar por varios otros antes de llegar ahí. y bueno, así estas topologías de red, a toda esta topología como que en algunos ámbitos alguna gente no está muy de acuerdo en llamarlo topología, pero en informática se llama así, ¿no? Otras personas también usan lo que se llama los árboles. Entonces, pueden tener ahí una cosa así, ejemplo, algo así, quizás algo así, ¿ok? Y pueden tener otro más, ahí, entonces eso sería un árbol. Y el árbol, claro, tiene sus ventajas, es como la misma ventaja que tiene una estructura de datos árbol cuando ustedes buscan, ¿no es cierto? La misma ventaja de que muchos costos que son n, ahora pasan a ser logaritmo de n, o logaritmo de la ramificación, en base a la ramificación, en este caso binario. Pero, claro, nuevamente hay otras desventajas que se introducen. ¿Se podrían visualizar algunas? ¿El árbol puede ir de abajo y de arriba hacia abajo? Sí, en teoría sí, sí, podría, sin ningún problema. ¿La desventaja también sería como de una hoja a otra hoja? ¿Por ejemplo de una hoja del lado izquierdo a una hoja del lado derecho? Dependiendo, hablando del del ruto. Claro, sí, tener que subir y bajar quizás, en ese sentido, ¿cierto? ¿Y si se cae el nuevo padre a la ramificación? ¿Cómo? Si se cae el nuevo padre a la ramificación. Ah, también, eso está bueno, eso está bueno, sí. Se cae el nuevo padre o se cae, claro, el que se caiga de ahí para abajo jodió toda la subred, ¿no es cierto? Y el delimita bastante el funcionamiento. Sí, pero también, ojo que aquí, ojo que también está, está aquí. está aquí incluso es como, es peor. Esta es peor, o sea, esta es peor en cierta medida porque si se caen dos nodos, queda dividida en dos la red, de cierta manera. Diría que el peor es el primero, el primer caso. Si se cae en el modo central, por tanto, la comunicación. este. Sí. De raíz, sí. Bueno, están los dos interesantes. O sea, el de abajo a la izquierda es el central. Claro. Sí. A veces, a todo esto, ustedes pueden hacer, ustedes sabían que existe el networking por software, no sé si lo habían escuchado. ¿Se habían escuchado eso? que, claro, que, yo este lo puse como un, se encuentra que este lo puse como una estrellita, refiriéndome a que podría ser un switch. Pero, los computadores pueden hacer enrutamiento, pueden hacer, en fondo, networking por software, que obviamente no es tan eficiente, porque los switch tienen mecanismos por hardware para funcionar mucho mejor. Y, de hecho, este ejemplo está asumiendo networking por software. ¿Se dan cuenta que no hay ningún switch? Acá, claro, se cae el switch o si hubiese un computador acá que estuviera a cargo de todas las conexiones, también sería un problema. Y, bueno, la diapo mostraba, hay otras como hipercubo. Hipercubo es como, es de verdad un hipercubo en el plano. ¿Ok? Entonces, no sé, usted, bueno, usted han dibujado muchas veces un cubito, ¿ok? Y el hipercubo, si es lo que yo creo, es dibujar, es como dibujar en el plano, sería como, no sé si alguno de ustedes lo, quizás se los dejo primero a ustedes, si quieren decirlo. ¿Hipercubo? ¿Se les vino algo a la mente? ¿En el plano? ¿Alguien quisiera describirlo? ¿Son dos cuadritos? ¿Ya? ¿Cómo lo he pasado? ¿Y se juntan las esquinas? Se juntan los vértices correspondientes, sí. Claro. Justamente, a ver si sale, bueno, eso se puede traducir eso. A ver, no sé si eso está correcto, pero ahí está, ahí está, eso. Ahí está. Entonces, tiene, tiene mucho el hipercubo, eh, tiene muchos refuerzos en la red, ¿se dan cuenta? Hay muchas maneras de llegar, entonces, está como reforzado, es interesante porque, porque, está reforzado por la mayor dimensión que tiene, porque hay otro, eso también es una manera de verlo, es interesante. Y bueno, etcétera, ustedes pueden inventar su propia, su propia estructura de red, ¿ok? Un clúster, sigamos pasando, un clúster, ¿qué tiene? Tiene también un aspecto importante que es lo que les mencionaba, que es condiciones ambientales, energía, temperatura, acceso físico. Usualmente, nosotros dejamos un clúster, cuando se hacen las cosas así bien, bien, como bien pro, un clúster se deja en un lugar donde uno usualmente no se va a meter toda la semana, se va a meter quizá una vez al año, incluso. Mientras mejor ande el asunto, menos uno se mete a esa sala. Y esa sala va a tener una temperatura controlada, que es muy fría para que el computador ande mejor. Entonces piensen así como 10 grados, 15 grados, no más que eso. Va a tener un aseguramiento de la energía, de la disponibilidad de la energía, una garantía. Entonces, si se llega a cortar la luz, prenden estas unidades de energía ininterrumpida, que son las UPS, que esas, las UPS, la gracia que tienen es que prenden al instante, antes que se apague el computador. ¿Ok? Pero esas duran poco tiempo. Pueden durar 15 minutos o menos. Si el computador está trabajando full en ese momento, la UPS se la va a chupar completa. Entonces, tiene que haber un generador atrás. Pero el generador, ustedes saben que le puede tomar un minuto a emprender. Entonces, justamente ahí se forma el ecosistema. Que la UPS hace toda su pega para ese minuto o dos minutos y de ahí el generador sigue haciendo su pega. ¿Pero cómo funciona la UPS? Es como un generador optimizado o no. La UPS es un, veámoslo, veámoslo visualmente. Pero la UPS es como otro nodo más en el rack. ¿Ok? Donde la corriente del, la corriente pasa por la UPS. ¿Ok? Es como que hay que pasar por ahí. Entonces, cuando se corta la luz, es como cuando desenchufan la corriente del, del, su notebook de la corriente y sigue con batería automáticamente. Piensen en la misma idea. ¿Ok? Entonces, UPS, eh, la UPS las venden como, así como de suelo, como esa, pero las UPS en general, en ambientes más, o más de clúster, de supercomputadores, los van a vender así, como eso. en formato raqueable. Cosa de poder, poder ponerlo en, en el rack. A todo esto, el rack es el estante que yo les mencionaba. Entonces, es una UPS, sea interesante verlo por atrás, ahí. Entonces, tiene, eh, tiene los, los plugs de entrada y de salida. ¿Ok? Es como un bypass que no pasa directamente, no llega a la corriente directamente a los nodos, de la pared a los nodos, de la enchufe de la pared, sino que pasa por acá. Y eso asegura la energía continua. Entonces, eso es súper bueno, o sea, cuando ustedes están en un clúster que de verdad, de verdad tiene que estar prendido y es inaceptable que se corte la luz y se apague, inaceptable, totalmente inaceptable, es obligación esto. Y bueno, y lo último es acceso físico restringido, que, idealmente, estas máquinas dejarlas en un lugar donde ustedes sepan quién entró y qué fue a hacer, en el fondo. Porque basta con que haya una persona que entró y no supieron lo que hizo y que no supieron que entró incluso, o sea, ustedes que están con esa duda y después la máquina se echa a perder, es mucho más costoso de buguear el origen del problema porque tienen que estar preparados todas las posibilidades. Y si llevó a alguien a configurar algo, desconfigurar algo, se echó algo, entonces en cambio ustedes tienen todo restringido, saben que, o es lo que hice yo o es lo que hizo otra persona, conversemos y quizás a pura deducción encuentran el error antes de poder hacer revisas. Y bueno, y esto lleva, chicos, al supercomputador. Entonces, un supercomputador es un cluster que está totalmente orientado y configurado y sus piezas escogidas para el cómputo rápido, el buen rendimiento. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Porque el cluster es como muy genérico. Cluster, o sea, la definición de cluster llega hasta un grupo de computadores conectados, ahí, pero no le dice el propósito, no está el propósito implícitamente. Cuando el propósito es alto rendimiento, como este curso, se transforma en un supercomputador. Cuando, y después vamos a ver que el supercomputador igual es relativo, y cuando el propósito es otro, como por ejemplo almacenamiento, es un data center. Ustedes han escuchado la palabra data center, son clusters, pero totalmente orientados a almacenar. Aquí puse una información que es totalmente arbitraria, es totalmente relativo, en 10 años más esto que puse aquí va a ser un chiste. Esto va a existir en una máquina en 10 años más, entonces estos números van cambiando año a año. Pero características de un supercomputador, vamos traduciendo las frases que estén medias incorrectas, se orienta más al cómputo que al almacenamiento, eso es como más de largo plazo, así que sigue siendo cierto. esto es el número actual nomás de procesadores que podrían decir que se tiene un supercomputador, hoy en día, digamos, debía haber puesto entre paréntesis año 2018, 2019, 2020, por ahí, pero no tanto 2019, porque ya hay procesadores que un procesador tiene 64 núcleos, entonces, ya como que el número tiene que ser más alto. Y, y bueno, en el 2019, que un supercomputador, se llame supercomputador, es que puede alcanzar este orden de rendimiento, que es petaflops. Petaflops, entonces, eso es 10 elevado a, tenemos 6 gigateras, a 15 parece, a ver, giga, mega, giga, tera, peta, sí, 15, 5, está bien, estaba chequeando, es 10 elevado a 15 de rendimiento, y, y acá chicos, quería preguntarle, quería preguntarle si ustedes revisaron conmigo el Top 500, lo revisamos juntos el otro día o no? No, lo visitan cada cierto tiempo. Lo visitan, bueno, acá en el curso, creo que ahí lo revisen. Vale, sí, es que estoy con los dos cursos al mismo tiempo, y las intros a veces tocan el mismo tema, este del Top 500, en el otro curso lo vi, entonces, bueno, el Top 500, yo se los voy a presentar como si no lo conocieran, es una lista de los computadores más rápidos del mundo, así, así de simple, los computadores más rápidos, y, y en qué, claro, rápidos en operaciones científicas en general, entonces, cómo le, con qué vara se mide el ser rápido, más rápido que otros, se mide con su capacidad para hacer operaciones punto flotante, en problemas de álgebra lineal, se escogió ese problema, porque ese problema es muy común en muchos problemas de la ciencia y ingeniería, muchas cosas se solucionan con un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Y si se soluciona con un sistema de ecuaciones, se puede solucionar numéricamente con álgebra lineal, y ese es un caso particular, ¿no? Después tenemos elementos finitos, que también se soluciona con álgebra lineal, y también tenemos otro tipo de cálculos que, que, también involucran matrices, en el fondo, incluso podemos acá meter el, el problema de, machine learning, que muchos cálculos de machine learning se pueden hacer en una representación matricial, donde hay productos de vector matriz, 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 involucrado. Entonces, vamos a medir esto, o sea, la medición se hace en ese sentido que les dije, y, y esta página existe, que se llama top500.org, y trata de tener actualizado los 500 computadores más rápidos del mundo. y bueno, la actualiza dos veces al año, tampoco es tanto. Entonces, igual, igual ahí hay un tema de, a veces hay máquinas que, por un momento, son el número uno, pero no van a aparecer aquí, porque esta la actualiza cada cierto tiempo. Y, actualmente, tenemos que el supercomputador más rápido del mundo es uno de Estados Unidos, donde, en el Oak Ridge National Laboratory, Estados Unidos, es un IBM, son máquinas IBM, y, tiene una, una muestra suma de dos millones y medio, casi, de procesadores, de núcleos, núcleos de CPU, y alcanza un rendimiento tope, de, 200.000 teraflops, ok, 200.000 teraflops, o 200 petaflops, acuérdense que aquí está en modo gringo, esa coma es la coma de los miles, y el gasto de energía es, no es 10 kilowatt, es 10.000 kilowatt, o sea, 10 megawatts, gastas 10 megawatts, ese gasto es como de un pueblo pequeño, igual tiene su gasto grande, ¿ah? Ese gasto debe ser el gasto en carga completa, yo creo, el peor caso. ¿En alguna medida de tiempo? Kilowatt, hora, claro, kilowatt, hora, debe ser. Y bueno, y así empieza a bajar el conteo de rendimiento, el ranking de rendimiento, el valor que manda, ok, es estos dos, básicamente, el r máximo y el r pic, en este momento no me está quedando muy claro la diferencia entre r max, r pic, o sea, r pic es como el, quizás puede ser el teórico, ok, podría ser como el teórico que podría alcanzar sumando todos los teraflops que dice que tiene cada hardware, ¿me entiendes? Profe, el que armó usted o el que está en la web, ¿de cuánto core es? El que vengo yo, va a, va a hacer cambios en esta lista, no, broma, no, broma, no, no va a hacer cambios, el que, el que, el que, va a tener un impacto local bien fuerte, a nivel latinoamericano igual, pero, curiosamente, en Latinoamérica, creo que hay un computador o dos, que hace, que forman parte de esta lista. El asunto es que, eh, los países, que, si se dan cuenta, los que están acá en el top, son países totalmente del primer mundo y ellos invierten una cantidad que es, realmente es, eh, gigante de dinero en comprar estas máquinas. Entonces, eh, mientras armar un computador consiste en meterle más, más lucas, así de simple, vamos a estar lejos del ranking. ¿Ok? ¿Por qué habría que cambiar las prioridades totalmente hacia el nivel de gobierno y, y hay mucho que arreglar ahí en temas de ciencia y tecnología la inversión que se hace en Chile? ¿Ustedes saben, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, estamos lejos, pero, claro, pero para tratar de contestar tu pregunta, María José, sí, y bueno, para quien no sepa, claro, hay un computador que vamos, un supercomputador que vamos a traer para la, para la universidad, que es, estaba a cargo mío, de hecho, y, debiese llegar este año, si es que el coronavirus lo permite, y va a venir de, va a venir, si es que lo permite, y sobre todo, si es que lo permite Estados Unidos, porque eso va a venir de Estados Unidos, entonces, Estados Unidos la cosa está bien grave, así que, por ahora no, pero debería llegar quizás aquí unos seis meses, yo pienso. Y bueno, el computador que va a venir a Valdivia, que, que, que van a poder tener acceso a ustedes, ustedes van a poder tener acceso, chicos, a todo esto, van a poder conectarse, así como se conectaron al Guanaco, se van a conectar a ese computador cuando llegue, y van a hacerlo debutar, probablemente ustedes, en varias cosas, así que eso es interesante. Y ese computador, la diferencia que tiene, es que está hecho, o sea, la diferencia que tiene con algunos de estos, y común con otros de estos, es que está hecho de, su poder computacional, está construido por la GPU, ¿ok? Se logra con las tarjetas gráficas que tiene dentro, más que con los CPU que tiene dentro. Entonces, se parece más al número 2 de la lista, que es un supercomputador también de Estados Unidos, pero que está hecho de varias tarjetas Nvidia Volta B100, G de 100. Y, entonces, su rendimiento va por ahí, va por ocupar las tarjetas para calcular, y las CPUs también para calcular, suman también, pero el foco está ahí. Y, bueno, también hay una máquina acá que llama la atención que tiene 10 millones de núcleos, y es de China. Esa máquina posiblemente tenga un procesador un poco especial, así como un pequeñito procesador, y son muchos. Entonces, igual interesante que llega, está dentro del top 3, con un approach distinto, distinto, porque claramente no van a ser procesadores del mismo tipo, así que tiene 10 millones, que son 4 veces más que el top 1, pero no logra el rendimiento del top 1, van a ser procesadores más pequeñitos, más sencillos. Después, China, igual ocupa el cuarto lugar, de nuevo, después Estados Unidos el quinto, Suiza, Estados Unidos, Japón, Alemania, Estados Unidos, y bueno, así es la cosa, si nos vamos, por ejemplo, al 400 y 500, veamos qué aparece, Estados Unidos, China, Canadá, Taiwán, China, China tiene repleto el top 500, posiblemente cada universidad tiene un computador que es parte del top 500. Estaba yendo acá, quizás, quizás una cosa sí se podría parecer más al nuestro. 14 núcleos, claro, solamente que ellos tienen muchos de esos nodos, nosotros tendríamos menos. A ver, a ver si tienen el de GX. Acá hay otro, claro. Este se parece bastante, porque la unidad que nos va a llegar a nosotros son dos unidades de GX, y en el fondo este está en el top 500 porque, ¿de qué manera logra llegar? Está poniendo varias de GX. Sí, está interesante. Bueno, y así, entonces, hasta ahora no hemos visto ni un país latinoamericano. ¿Profe? ¿Sí? Físicamente, ¿dónde va a estar el patacón? Ah, la misma. Encerrado. Ese va a estar va a estar en el en la casa del profe. ¿Se imaginan? La cuenta de Lu. No, va a estar en 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 la BTI de la Teja, que es el único lugar que tiene todas esas condiciones que yo les dije de temperatura, seguridad física, seguridad energética. no podríamos tenerlo en el instituto, porque en el instituto así saben, cuando se corta la luz se apagan los PC. Sí, verdad. Se podría hacer la salida de comprar UPS y dejarlo en el instituto, pero el tema térmico es un problema en el instituto. Entonces, hay varias cosas. Sí, ¿quién tenía consulta? Ahí encontramos unos computadores de la CIN. ¿Sí? Al menos tres. ¿Qué ranking? 193, 195 y 347. Mira, bien, ¿ah? Y en Brasil hay. 193, el mejor. ¡Cómo delicia! Tiene, claro, tiene sistemas... Mira, parece que es bien posible... Yo voy a revisar, porque quiero ver si podemos llegar a un rendimiento... A ver. 18... Ah, ya. Sí, a ver, creo que nosotros con las máquinas podríamos llegar como a... No, no, creo que lleguemos al top 500 porque estoy viendo el rendimiento en la práctica. Es un petaflop. Pero ese petaflop no es un petaflop de Machine Learning, es un petaflop de doble precisión. que es... que es... es... claro. Yo creo que podríamos andar cerca, así como en uno, un petaflop, por ahí, o un poquito menos de un petaflop en doble precisión y en rendimiento Machine Learning posiblemente es más. Pero ese no lo cuentan aquí. Creo que ese no es considerado. Tengo la sensación. Y si no, entramos. Así que igual sería curioso. Bueno, chicos, ese es el top 500 y... y existe un... para los ecológicos existe el Green 500. El Green 500 no habla de rendimiento bruto, habla de rendimiento por watt. y ahí cambia harto el ranking. Acá, Green 500. Entonces, la misma idea, actualizándola cada dos años. Pero aquí los... lo importante es esto. Es los gigaflops por watt. Y... y el que gana es un supercomputador de Japón que tiene dos petaflops de rendimiento y fíjense lo que ocupa, 118 kilowatt. No es tanto para un supercomputador que esté en el top 1. Es súper poquito. Comparado, fíjense, comparado al otro, el... el supercomputador del top 500 normal eran 10 megawatts. Este no... este es un décimo de un megawatt. igual está bien. Pero si se dan cuenta, este no es el valor que manda. Es el valor de aquí, el normalizado. Porque hay que normalizarlo en función a su rendimiento. Y bueno, 16 gigaflops por watt es un valor bastante alto en rendimiento de... de... en rendimiento energético. Podríamos hacer el siguiente cálculo. Solamente voy a comparar. veamos cuánta eficiencia tiene este. No, este, el 1. Tendrían que dividir, ¿ya? Dividan el rendimiento práctico. Este sería, el de acá. A ver, hagamos la edición nosotros. Hagámosla todos juntos. Entonces, sería eso. Ya. Dividido en... Sería... ¿Cuántos watts ocupa? 10 megawatts. Más o menos. ¿Eran 10? Está el número 5 el PC, el número 1. Y... ¿Daisons? ¿Daisons? 14,7. Ah, ya. Sí, más o menos es lo mismo. 14 gigaflops por watt. Sí. Claro. Sí, eso está en teraflops. Por eso que... Habría que multiplicarlo por... Ah, no. Quizá me faltó un valor en algún lado. Ah, sí, por acá. Eran 10 megawatts. Ahí. 14, claro, más o menos así. Y... ¿Y estaba en... ¿En qué lugar dijiste, Alfredo? ¿En la lista verde? ¿Ya? Está en los 5. Ah, ya. Bueno. Bueno. Tiene igual... El número 1 igual tiene buen rendimiento. Pensé que iba a tener menos. Pensé que iba a tener menos. Está bien. De hecho, este no es tan eficiente el de Chinap, el que tiene 10 millones de núcleos. Es como... ¿Es 93? Eso está de 5. ¿Es cuánto saca? 12.7. Ya. Bueno, ahí pueden ir jugando con esto. Si quieren saber, simplemente verlo, comprar los dos rankings. El décimo es el de Estados Unidos. ¿El décimo? Es que el décimo verde es el segundo... El cierra. Ah, el segundo de Estados Unidos está décimo. Claudia, aquí uno puede ver el más ineficiente. ¿Profe? Sí. ¿Ahí le sobra el núcleo al de China? ¿O la distancia está mala? Sí. Buena pregunta. No es que le sobra el núcleo, sino que sus núcleos no son tan eficientes. Simplemente eso. Y eso puede... O sea, aquí la fuga de eficiencia puede estar en muchos lados. Desde una conexión lenta, desde una conexión con pérdida de paquete, o nos vamos ya a los nodos mismos. Los nodos mismos quizás están construidos en una tecnología de nanómetros. Quizás muy antigua a la época, entonces se calientan más. El chino está a 35. 35. Sí. Se puede ver a hartas cosas, pero por lo general se trata de hacer lo mejor posible. O sea, se tratan de ocupar todos los núcleos del supercomputador, simplemente que eso es lo mejor que puede dar. ¿Ok? Es como que ese es su... Piensenlo análogo a los vehículos. ¿Cierto? Vehículos más gastadores, vehículos menos gastadores, es más o menos súper análogo a eso. Y también es análogo a los vehículos por el hecho de que los vehículos tienen una eficiencia como de papel, de tabla, pero después viene quien lo usa, ¿no es cierto? Hay personas que hacen gastar un vehículo más benzina. No sé si sabían. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a comparar, vamos a salir que algunos gastamos más la benzina de un equivehículo, aunque los dos ocupáramos el mismo. Vamos a dar cuenta de que uno ocupa más benzina, otro ocupa menos benzina. Y ahí está todo el detalle fino de cómo uno acelera, cuánto frena, etc. Entonces, la eficiencia por eso que es como un problema bien grande donde uno puede entrar a investigar incluso. Ya, sigamos, sigamos, sigamos. tenemos ahora que los supercomputadores, como les comentaba, pues, su origen del procesamiento puede venir de la CPU, de la GPU y de otras unidades específicas que son circuiterías de propósito específico. ¿Ok? ASICS es la sigla que se le da a esto y viene de Application Specific Integrated Circuit. Son circuitos que o te van a hacer un producto de matrices o te van a hacer una búsqueda, te van a implementar un árbol quizá, todo por hardware. Esa es la gracia que tiene. Entonces, al ser todo por hardware, ¿cuánto le toma hacer la operación que ofrece? podría llegar a ser incluso tan barato como un ciclo de reloj. Es como una llamada a una función. Y después están las FPGAs que en base a operaciones lógicas y algunas aritméticas básicas permiten programar un arreglo de puertas lógicas y hacer un cálculo en paralelo. ¿Cómo se programa un supercomputador? Desde un computador multicore hasta un supercomputador, las herramientas son las mismas. Estamos pensando en MPI, OpenMP, esto es para CPU. Si tenemos que hablar de GPU, estaría presente ahí CUDA, OpenCL, que no las anoté. Y si tuvieramos que hablar de algún ASIC particular o de algún FPGA particular, tendría que haber aquí una herramienta particular. Y eso es bajo nivel. O sea, bajo nivel, siempre está esto del nivel, este nivel bajo alto que puede sonar raro si uno está entrando en este ambiente. Eso no significa que sea bueno o malo, sino que significa qué tan cercano a la máquina o alejado la máquina es. Ese bajo nivel es como decir meterse a los fierros y alto nivel es decir como programar lo más abstracto posible. Cuando uno programa abstracto, entonces hay herramientas como Hadoop, Spark, donde a ustedes les da lo mismo, les da lo mismo o les importa mucho menos los detalles hardware y cómo se van a comunicar y muchos de los cómos, el cómo va a pasar esto, cómo va a pasar esto, otro, ya uno deja de preocuparse y uno se preocupa más en el qué, en el qué voy a hacer. Mientras que aquí abajo es como el qué y el cómo. es básicamente el nivel de control. Sí, es como el nivel de control, sí, nivel de control. Y en el fondo, claro, para que quede claro, ustedes pueden hacer todo lo que hace Hadoop y Spark, lo pueden hacer si quieren ustedes, a bajo nivel. Sería una una pesadilla en algunas cosas, pero ustedes podrían hacerlo si quisieran. O sea, técnicamente lo pueden hacer, pero en la dirección contraria no se puede. ¿Ok? Bueno, siguiente pregunta. Hay supercomputadores que no estén basados en un clúster y no la contesté. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan de la definición de supercomputador? ¿Cómo la encuentran? ¿La encuentran como bien genérica, comple para todo? ¿La encuentran como muy de la época de ahora nomás? ¿Alguien había hecho algo, creo? No, es que no existe un... O sea, un computador... No sé cómo existe. ¿Un computador con otro paradigma? Claro es que su definición es como clase. No sé. No te escuché lo último. Que se define como clase... ¿Sí? O piénselo. Y a veces no existe un computador como con otra... Ya. Bueno, lo que tú me dices, María José, hoy en día es así. ¿Ok? Los supercomputadores, como tú dices, están basados en un clúster. Entonces, la pregunta es ¿hay? No. No, no hay. De hecho, si usted revisa el top 500, van a haber puros computadores basados en esta idea que les acabo... en este paradigma que les acabo de contar. Pero en el futuro, ¿ya? Si tuvimos que contestar esto muchos años más, posiblemente la respuesta sea distinta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque... Esta es como una ventanita de tiempo nomás en la que estamos, donde el clúster es el protagonista para el supercomputador, pero en el futuro, si es que computación cuántica pudiese ser... pudiese llegar a todos como un computador realmente que pudiésemos ocupar cualquiera de nosotros, claro, ahí empezarían la respuesta ya sería más larga, ¿cierto? A esta pregunta. ¿Podría haber un clúster de supercomputadores? También. También. ¿O no? Sí. Sí. También, que ahí es como buena idea esa, como salirse del marco, ¿qué pasa si uno armara un clúster de supercomputadores? O ir más allá. Y... Y en algún momento, en algún momento, quizás el supercomputador quizás deje de ser... o sea, o a lo que voy, es que el clúster va a dejar de ser computadores físicamente cercanos y podría simplemente ser computadores interconectados en todo el mundo. Si es que la velocidad de las redes fuese muy superior a la que es ahora. En algún momento, la velocidad de las redes es tan alta como se descubre alguna nueva tecnología, va a tener que hacer un salto así como de tecnología, en donde sea igual de rápido que leer de un disco duro o que leer de RAM, no va a haber para qué dejarlos juntos. Y ahí va a cambiar todo. O sea, ya no va a haber para qué construir una cosa gigante en un mismo lugar. Entonces, son como extensiones a la definición de supercomputador que podrían existir en el futuro. Y lo otro es que el supercomputador es totalmente relativo. Ustedes, los computadores que tienen en sus casas, el rendimiento que da el computador que tienen en sus casas, aunque no lo crean, fue el rendimiento que daban supercomputadores hace 15 años atrás. Eso es lo que, el rendimiento que daba un supercomputador. 15, 20 años, por ahí. Entonces, la definición de alto rendimiento también es como una definición que es dinámica, que va cambiando el tiempo. Siempre se va subiendo la vara. Y, bueno, es... ¿En lo que vemos en los gráficos? ¿En los gráficos? Sí, los gráficos. Estos gráficos de escalabilidad de rendimiento en los años. Sobre todo que la ley de Moore propaga mucho a que el rendimiento vaya subiendo a un nivel exponencial el rendimiento de los computadores. mientras la ley de Moore sea cierto, achicando los transistores y poniendo más transistores en un mismo lugar, entonces haciendo más núcleos en el fondo, se va a poder seguir subiendo. Y estamos en esa época donde se puede seguir haciendo eso. En el futuro dicen que eso se va a frenar y probablemente se frene, pero en todo ese tiempo que tenemos probablemente se ha encontrado una nueva tecnología y ese freno ya no va a ocurrir ahora y siempre se va chuteando ese freno. De hecho, ese freno debió haber ocurrido. El freno de achicar los transistores debió haber ocurrido, pero ha habido investigación en ese tema de cómo construir transistores más pequeñitos y es por eso que todavía se puede llegar a tamaños como 7 nanómetros, 5 nanómetros creo que, o 4 por ahí también hay planes de seguir. Y incluso creo que habían planes para llegar a 1. han resuelto problemas que antes se creían que eran barreras físicas y se solucionaron. Cada vez es más difícil, eso es verdad. Pero cada vez van saliendo nuevas ideas también. Y en algún momento va a llegar ese cambio grande que es como ya vamos a dejar de ocupar silicio y vamos a ocupar otro material y ahí es como que se comienza de cero. Bueno, sigamos avanzando. Tenemos Grid y Cloud que en general Grid y Cloud nosotros hoy día no podemos meter tanta mano porque por un lado Grid está como medio dejado de lado. Grid era una cosa que estuvo bien de moda por la época del 2005 por ahí. 2005, 2010 quizás, ese rango de año. Ustedes eran bien chicos. Por ahí el Grid era como la novedad porque no existía la idea del Cloud Computing como hoy día la entendemos. No existía, no estaba concientizada esa idea. Quizás podría haber alguien que la aplicaba y que la entendía, que estaba consciente, pero a nivel global no era así. Y Grid es como un clúster, es como lo que consultó María José, es como un clúster de clústers. Pero el nivel extra que se le agrega de clúster de clúster ahora no es que estén todos juntos, sino que es a través de redes de larga distancia, o sea, Internet, cara de palo, es Internet. Entonces son varios clústers conectados por Internet en distintas regiones del mundo que están preparados para funcionar como uno solo. Eso no más es. Y por supuesto que permite que cada clúster sea heterogéneo uno de otro. Entonces podría haber un clúster que contribuye siendo clúster de GPU, otro clúster contribuye siendo clúster de CPU, podría haber otro que sea de puros teléfonos, otro de puros laptops, etc. Podría haber una persona contribuyendo con su propio computador nomás, con uno solo, y le suma un poquito más de computabilidad al clúster. Ahí me estaba pasando a la otra. Eso, eso con grid. Después de estas fotos de cloud, pero está mal puesta, se me corrió, tenía que ver después. Vamos a saltar, vamos a ir acá. El grid es un set de nodos conectados por una red global que es internet en el fondo. Usualmente hay un control node y compute nodes y existen capas de intermedias que se llama middleware, como un software de bajo nivel para gestionar el grid. Y la red ahora es un conjunto de subredes, lo mismo que les estaba contando. Entonces, por supuesto que los desafíos es comunicación por WAN eficiente, minimizar transferencias, o sea, si voy a mandar algo, trato de mandar todo lo que voy a mandar para no volver a mandar cosas en el corto plazo. Y comprimir la información, un desafío ahí de compresión de datos también. Compresión de datos es un área que se hace muy importante cuando uno trabaja a gran escala. Tiene un impacto tremendo en uso de energía, en velocidad, en dinero, por muchos lados que se mire, tiene un impacto tremendo en el tema de la compresión. Y de cierta manera la compresión es hacer computación de alto rendimiento en los datos. De cierta manera. Bueno, otro punto importante es que no es centralizado, ojo, no es centralizado. Sigue como la idea de un blockchain que tampoco es centralizado. Hardware muy heterogéneo, lo que les comentaba, y orientado a las aplicaciones más de desarrollo y ejecución. Aplicaciones desarrolladas para un grid. Entonces, desarrollan algo, lo ejecutan, es como un poquito más manual. Uno llega a desarrollar en el grid, eso ocurre. Entonces, después van a ver que en cloud eso normalmente no ocurre. Por otro lado, cloud es algo más amplio que no es totalmente comparable, no se puede hacer un versus entre cloud y grid así como frontal, porque pueden tener intersección y pueden estar distanciados en ciertos objetivos. Entonces, cloud es un concepto que abarca hardware y software, implementa un sistema transparente de almacenamiento y procesamiento, eso es súper importante. Yo creo que ahí está el éxito del cloud y que además se basa en web. Los servicios están hechos como a nivel ya de interfaz de usuario, muchas veces. Y se enfoca en, claro, en estos servicios en el fondo. Flexibilidad, facilidad de uso, seguridad, integración de componentes software y hardware. Y aquí hay un diagrama bastante bueno, no sé si lo han visto, que muestra cómo se vería el cloud computing dependiendo del nivel que uno escoja estar. Entonces, está el nivel más arriba, el más arriba, que sería, yo quiero usar el cloud computing como un servicio software. Es decir, llego y ocupo una aplicación de negocio, ocupo un servicio web, algo de multimedia. Miren los ejemplos que salen al lado. Google Apps, Facebook, YouTube, ya, un Salesforce que nunca lo he escuchado en mi vida. Pero tiene que ver en el fondo con ser un usuario normal. No necesito ser experto, simplemente uso todo lo que me ofrece el cloud y el cloud se encarga de todos los problemas. Luego viene un siguiente nivel, ¿ya? El primer nivel pareciera que no nos correspondería tanto a nosotros, que estamos estudiando como para hacer más cosas de lo que uno puede hacer simplemente metiéndose y viendo en el momento. siguiente nivel es plataforma como un servicio, donde tenemos frameworks de software, ¿ya? Basado en Java, Python, .NET, por dar un ejemplo aquí. Tenemos almacenamiento, bases de datos, ¿ok? Entonces tenemos una interacción no con aplicaciones, sino con una interacción con plataformas. Y aquí yo creo que muchos en la informática están involucrados a partir de este nivel. Aquí tiene más sentido. Aquí tiene sentido porque aquí uno le ofrece algo a los del siguiente nivel, en el fondo. Y acá, cosas como Amazon DB, Amazon S3, ¿ok? Google App Engine, Microsoft Azure. Todas las plataformas posibles en las que uno puede desarrollar. Y basar su desarrollo en ellas, confiar en ellas, en el fondo. Parte del de toda la infraestructura y la arquitectura software. Y después viene otro nivel, más abajo. Más abajo que es cuando uno está a cargo de todo su software, pero necesita el hardware. ¿Ok? Y ahí está entonces la infraestructura como servicio. Infraestructura sería ya la infraestructura hablando más de hardware. Entonces, cómputo, almacenamiento, simplemente yo quiero gigabytes disponibles, o quiero cómputo disponible. Y ahí está, por ejemplo, Amazon S2, Go Grid, que no la conozco, Flexi Scale, tampoco las conozco. Pero Amazon S2 yo la he ocupado. Y bueno, están estos dos niveles que están muy cerquitas. Cómputo como algo abstracto, almacenamiento como algo abstracto, o simplemente ya llegar aquí y decir CPU, memoria, disco, ancho de banda. Esto sería como ya conectarse a como ustedes se conectaban al guanaco. Llegar, conectarse y hasta poder ver el hardware. Eso. Y esta imagen era como simplemente las interacciones que podrían haber desde aplicación, plataforma y infraestructura. La misma idea. Y aquí hay un versus de grid versus cloud. Que en el fondo que a mí me gusta más es este de acá. Este yo encontré que era mejor. Son casi lo mismo. Diferencias entre grid computing y cloud computing. Por ejemplo, servicio por encargo. Sí, elasticidad rápida. Sí. Que hay conceptos que yo no estoy seguro cómo definirlos. Como por ejemplo elasticidad en cloud. Quizás ustedes pueden manejarlo mejor. alguno de ustedes. Pero si no lo podemos... Es como cuando uno va pagando para tener más... Ah, como agrandar los recursos, achicarlos, cosas así. Sí. Así lo entiendo yo. Sí, tiene sentido. Tiene sentido, sí, bueno. Gracias Mario José. Sí, tiene sentido eso. Elasticidad en el sentido de como que sea escalable o reducible, quizás. Tiene mucho sentido de que se llame elástico. Grid Computing, no, no. Grid Computing en general va a tener como una parada, una tónica más rígida visto en comparación al cloud. Acceso, pero también más manual. Acceso a la red, Internet, así de simple, a cada red corporativa, VPN, algo así, puede ser. Transparencia alta, transparencia baja. Eso es como el nivel de atracción. Actuación, tiempo real, tiempo no real. Este encuentro que podría no ser tan así. Un grid de muy alto rendimiento que quizás logre tiempo real. Propiedad única, claro, esto es en general, aquí como que entre 20, por lo general, los cloud se han dado cuenta que los ofrecen compañías. ¿Se han dado cuenta? Google, Amazon, Microsoft. compañías ofrecen el servicio cloud y ellos se hacen cargo de todo, entonces nadie se mete en su vicene. Eso suele pasar. En cambio, un grid es más como una cosa más compartida, donde nadie tiene el sartén por el mango, nadie toma decisiones por sobre el resto, es como una cosa más de ponerse de acuerdo. ¿Ya? Seguridad, alta, baja, alta porque aquí puede, claro, puede estar una interacción a través de un formulario web y acá es muchas veces llegar y entrar por SSH, Un grid. Virtualización, vital, virtualización, no es comodidad, gestión de recursos, centralizada, distribuida, distribuida, y después accesibilidad al portal usando, solo usando IP, sin registro de DNS, a través de un sistema de DNS. Esa la encuentro un poco específica, no sé si están así. Y... Ya. La verdad que no quiero gastar todo el tiempo en diapos, chicos, porque me gustaría verlo al benchmark. Dejen, aquí podemos hacer la detención de la diapo. Esta diapo es bien larga. Terminemos con esta lámina, esta. Diferencia entre grid y cloud, y esta, en realidad, es más que grid y cloud. Si dan cuenta, pone cluster y supercomputador. Lo pone en dos dimensiones. Entonces, esto les da un mapa para que ustedes vean bien dónde está cloud, dónde está grid, dónde está cluster, dónde está supercomputador. Y no es tan simple como poner todos separados, como que sin intersecciones, sino que están casi todos con intersección. Entonces, no es tan blanco y negro. Hay cosas que se comportan más como cloud, más como grid, grid que son más supercomputador, más cluster. Fíjense acá en las dimensiones que hay. En el horizontal tenemos más orientado a la aplicación por aquí, más orientado al servicio por acá, y escalabilidad, esto es como en cuanto al rendimiento. Y tenemos, por supuesto, el supercomputador va a estar orientado más acá, más orientado a la aplicación, a desarrollar una aplicación y ejecutarla ahí. Y de escalabilidad alta. Y todo esto, todo este ecosistema de cosas tiene el nombre de computación distribuida. O sea, cuando uno dice, cuando a una persona le dice a usted que trabaja en computación distribuida, tampoco le está diciendo mucho. Uno puede ser muchas de esas cosas. Uno puede ser una de esas cosas. Bueno, después lo que queda de la diapo es ver GPU, FPGA y TPU, que son procesadores más actuales, más que han salido recientemente, no a reemplazar la CPU, pero a complementar. Y ahí quedan, es como el último lote de diapo, bien visual, pero no lo vamos a ver ahora. Y como para hacerlo más entretenido, vamos a dejarlo para la próxima eso. Y ahora vamos a pasar a un descanso muy necesario para después volver al laboratorio. Entonces, sí, hagamos eso. Chicos, juntémonos a la juntémonos a las 7.20 de vuelta. Ok. Ok. Nos vemos. Ok. Nos vemos. Ok. Y... A ver, voy a agregar esto. Igual, por si acaso. ¿Lancemos pool ahora? Esperen. Esperen un poquito. ¿Volvió el eco? Ahí. ¿Escuchan eco? Entonces, Rodrigo, el que tiene el... Estoy escuchado de preestante, ¿no? Eh, profe. ¿Soy yo, parece? Sí, porque el único que no tiene eco con sus... A ver, puede ser quizás que... Ya sé que puede ser. Tengo un segundo, voy a compartir de nuevo. Ahí quizás. Es que estaba compartiendo ambos, sonido del sistema y sonido del micrófono. ¿Ahora? Ahí sí parece. A ver, ahora, ahora, Sí. Ahora no. dos, tres. Ahí sí. Ah, ya. Ya, sí, pueden hacer pool. Ahora no va. con cambios menores, pero va mejor que tenga la última versión. Entonces, vamos a entrar hoy día al lab 01 de Benchmark. Este lab es como una versión extendida de un lab que yo hago en arquitectura computadora. y es muy parecido. O sea, de hecho, test 1, test 2, test 4 existen cuando llevo el curso. Pero test 4 está mejorado y test 3 es nuevo. Este es más completo. Entonces, vamos a ir viendo qué se busca hacer en este laboratorio. Dice, en este lab usted ejecutará pruebas de rendimiento para distintas partes de su computador. Los gráficos los puede realizar usando la herramienta de su preferencia. Vamos a mi rendimiento, vamos a sacar gráfico y ustedes chicos me van a hacer un reporte sencillo, un email, un pool email. Entonces, quiero ver sus habilidades de sintetización. Escribir un email semiformal no tiene por qué ser tan formal y adjuntando imágenes. Nada más. Y eso les va a servir porque cuando uno entra en el mundo académico, mundo realmente de la de la computación en general, cuando está sacando resultados experimentales, sobre todo experimentales, pero también pueden ser quizás semisintéticos experimentales también. es muy común de que uno le informa a otra persona ciertos logros y no tiene por qué ser todo a través de un informe, ¿no es cierto? Sería mucha pérdida de tiempo. A veces las cosas son al grano, entonces como enviar un correo, imagínense ustedes en un futuro quizás alguno de ustedes haciendo un doctorado, mandando un email que puede ser hasta en inglés al patrocinante informando algunos avances. Entonces esto sería como lo mismo, me están mandando un email a mí como yo patrocinante pero del curso y me están informando sus hallazgos. Entonces la comunicación, la buena comunicación por email es súper importante hoy en día en el mundo de la computación, investigación con computación. Van a aprovechar de practicar eso de pasada. Entonces en este laboratorio vamos a medir cuatro aspectos del computador que sería la CPU en cuanto a su procesamiento numérico, después entrar y salida que significa almacenar y leer archivos o en general movimiento de datos entre el almacenamiento y la memoria. y también tenemos el test este es nuevo que es el test de ancho de banda de memoria que es qué tan rápida es nuestra memoria RAM. Se han preguntado alguna vez se han preguntado o les ha parecido curioso que está lleno de información en todos lados de las velocidades de los discos duros ¿no es cierto? Cuando uno los compra cuando uno ve reviews está lleno por todos lados pero no está lleno por todos lados la velocidad de la RAM el bytes por segundo de la RAM se han dado cuenta que uno no lo pilla en todos lados y hoy día vamos a ver ese valor también que es importante tenerlo y ahí se les va a aclarar mucho más esa pirámide de distintas memorias con distintas velocidades que existe en la jerarquía del computador y vamos a hacer un test de GPU de rendimiento gráfico de la GPU en este caso escogiendo algunos de los test que yo les dije que descarguen los otros al menos uno pueden tener los tres y después al final está lo que quiero que hagan mandando un email eso es importante que lo manden con ese asunto porque así después los voy a poder encontrar fácil y partamos entonces partamos a ver vamos a ver el primero que es de la CPU para la CPU necesitamos descargar un benchmark vamos a ver que nos dice la carpeta tenemos una carpeta para cada test uno numérico vamos al linkpack tutorial y nos dice descargar linkpack opción 1 o alternativa puede encontrar el paquete en su repositorio por ejemplo en archlinux yo lo puedo encontrar haciendo yai-s linkpack y lo instala una vez que lo instala vamos a ver acá instalar después acá ejecutar me queda en esa ruta y yo lo puedo ejecutar y yo podía hacer la muestra aquí mismo entonces user bin linkpack runme c164 y entonces podría ejecutarlo y ver qué pasa dice consultar el archivo lin c164 para ver los resultados a medida que son calculados esto se puede ver la otra ventanita acá y donde estoy estoy en laboratorios a ver fecha límite de enviar el correo fecha límite dejémoslo esta semana o sea hasta el próximo martes como fecha límite ahí ya vale entonces yo les quiero mostrar un poquito acá el modo de uso y después ustedes lo hacen de manera más cuidadosa van construyendo los puntos de sus curvas en este caso entonces el el impact tiene un experimento por defecto que de hecho está calculando en este momento mi 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 computador está haciendo el cálculo que le solicité si quisiera revisar cómo está trabajando está sí está prácticamente usando casi todo el computador en cuanto a CPU igual estoy grabando la clase son hartas cosas al mismo tiempo entonces no va a salir el mejor rendimiento pero es la idea que vean que hay varias curvas al 100 y lo que quería revisar era si había opciones de ejecución creo que no sé si chico alguno de los que ustedes calculó esto antes recuerda si había opciones de ejecución cómo va a cambiar el n tendría que buscar el correo o ver como lo que mandé en sus tiempos ya dice hay un archivo de configuración para fijar eso sí lo acabo sí a ver cómo se llama config ah config link pack ese acá está entonces number of tests number of sizes link dimensions ah problem sizes sorry problem link dimensions times times to run a test alignment values claro por ejemplo aquí lo va a ejecutar 100 veces es mucho es mucho entonces este config es importante editarlo este es justamente el que estaba consultando entonces podríamos y aquí hay una referencia como cuánto usa cuánto usa de memoria ya para que respeten las capacidades de su sistema igual esto esto creo que o sea traten de hacerlo todo en su computador como para que salgan resultados distintos si en algún no tienen problema lo pueden lanzar en Guanaco y en Guanaco van a poder llegar al tamaño mayor que quería ver acá el tema de los claro sí a ver editemos cambiamos eso vamos a cerrar aquí así podríamos acá cambiar y poner un problema de tamaño 4096 un poquito menos también es para procesadores Intel esto sí o sea tiene que haber una versión AMD de esto tienen que buscarla y yo creo que quizás el el mismo paquete puede que funcione en AMD también lo que no encuentro es la cantidad de 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 que va a ocupar si esa parte vamos a tener que investigarla a ver ahora bueno ahí terminó y y ahí está el reporte ocupó a ver este fue el primero que lo corté este fue el otro que lanzó dos experimentos nomás y y fíjense que acá está el rendimiento del del performance acá también de hecho acá está mucho mejor quizás manifestado en su máximo tienen problemas mayores logré 109 gigaflops entonces ya entonces para explicarle un poco chicos ustedes ejecutan el benchmark que que en caso de que no exista en su repositorio y que debes poder descargarlo de la página de Intel y revisar eso si tienen un procesador AMD si es que funciona o no y si no AMD debería ofrecer o en algún lado debería haber una versión AMD porque ¿quién de ustedes está compresadora AMD chicos? yo tengo AMD es que el reporte me dice eso la versión binaria de este de Impact está optimizada para y corre solo en Intel Genuinos ah ya ya voy a buscar uno si trata de encontrar uno seguro es una pregunta común el resto ¿alguien lo podió correr? yo lo estoy corriendo ahora ya yo tengo problemas con mi archa ahora porque no me detecta el pacman y ni el make package para instalar el jay así que estoy descargando manguera ya básicamente ya bueno ya si ahí va a andar un ratito y las chicas ¿cómo van? yo todavía no hago nada ya ¿en qué vas? ¿entrando a descargar el software? si vale ¿y con qué distribución estás? estoy en Linux Ubuntu Ubuntu ya si creo que hay un paquete en Ubuntu a ver si si en la página que sale el impact creo que tenía decía la instalación es pan 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 bueno ahí están claro ahí está benchmark suite de Intel ya claro esto es solo para Intel ustedes descargan eso y les va a aparecer si les muestro acá les va a aparecer dentro debería estar el impact incluido a ver vamos a revisar por acá 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 ahí está el impact y ahí están todos bueno todos los binarios que debiesen correr con con un procesador Intel 32 bits 64 bits ya los que yo corrí serían estos de acá run me run eso está ahí entonces tendrían que extraer ese comprimido podrían probar eso realmente igual podrías probarlo Benjamín a ver si te funciona al tiro sí y en el ¿de dónde sacó ese profe? ese lo encuentran en yo creo que la misma url que les di quizás a ver vamos a la que sale en el archivo txt ahí estoy yo pero no lo veo a ver acá claro acá y apretan el primer link ese ¿lo ven? ahí entran ahí y después descargan para Linux bueno y aquí está para los tres Windows Linux y Mac OS entonces Camila también para a ti también te serviría este si estás teniendo un problema con encontrarlo sí en eso mismo estoy vale ya entonces lo descargan y lo descomprimen vamos a hacer el experimento a ver ya yo lo había descargado sí ya vamos a comprimirlo vamos a entrar altas carpetas dentro realmente encuentran Limpac y vamos a ejecutar directamente el archivo a ver no sé sería runme xeon64 y claro ahí está corriendo y este experimento tiene va aumentando si se dan cuenta va aumentando el tamaño del problema gradualmente sí funciona y este es un script a todo esto entonces sí ya entendí entonces si cierran eso dentro van a tener control de cómo quieren que ocurra revisemos a ver el runme xeon64 lo revisamos claro y acá tiene sí claro acá acá por ejemplo saca automáticamente el número de cpu cores y esto es un bin sh entonces quizás podríamos hacer acá un echo hay eso cores en la cpu entonces así como para saber cuánto está detectando claro ahí me tiró por ejemplo que hay 6 cores en la cpu está bien y son 6 de verdad sí y de hecho tiene todo el sentido el mundo que acá cuando yo ejecutaba el experimento en el en el monitor me aparecían solo 6 porque yo tengo 6 en realidad físicamente ese tema del hypertrane no sé si lo hemos revisado todavía acá en clase lo lo mencionamos la clase pasada sí hablamos de él sí la clase pasada ah ya perfecto ya entonces recordar el tema del hypertrane que verdad que lo realizamos en el laboratorio 00 también con guanaco yo aquí lo tengo habilitado entonces tengo núcleos ficticios en el fondo tengo 12 núcleos donde la la o sea 12 12 sí 12 núcleos para la máquina mi cpu es de 12 núcleos para el sistema operativo digo pero en la realidad son 6 núcleos físicamente eso es como por por el hypertrane que ofrece el doble ya lo habíamos discutido entonces aquí se pueden hacer los ajustes está bueno pueden acá tirar harto output para comodidad de saber lo que está pasando quizás un poquito más ahí que más bueno tienen acá está bien parametrizado la ejecución entonces aquí se ejecuta el punto slash el binario x linkback y ahí el c164 viene escogido por el arch donde arch está sacado de déjame ver ahí está está puesto simplemente está puesto así como por si algún momento se cambia profe después de descomprimirlo ¿cómo lo hizo para correrlo? después de descomprimirlo a ver sí ya estamos ya lo descomprimiste está esa carpeta L M K L D entra entran a benchmarks entran a linux entran en M K L entran a benchmarks de nuevo tiene hartas carpetas dentro la última es un benchmark sí ahí encuentran linkback entran ya y ahí están ahí están en el lugar donde yo estaba ya ah ya y y dentro dentro entonces claro dentro acá tienen un script que es ah ok que va a llamar hartas veces no sé si hartas veces en realidad a ver no llama una vez nomás va a llamar el el binario xlinpax c164 en este caso y como argumento tiene este archivo y ese archivo el que tienen al lado ese no ese y ahí están los ahí está todo problema definido ¿se dan cuenta? están todos los tamaños de problema todas las dimensiones ustedes pueden jugar con esto entonces ahí pueden hacer el gráfico rendimiento el que se pide es como rendimiento y el n abajo tengo creo que a ver vamos a revisar el gráfico que se pide dice claro dice rendimiento en gigaflops versus tamaño de problema para distinto número de threads o sea en el fondo que significa que que van a tener claro van a tener varias curvas una curva quizás con su máximo de threads posible correspondiente al número de núcleos otro con la mitad de núcleos y quizás otro con uno ya se podría podría precisarles que tengan podrían tener unas tres cubriendo los extremos y uno al medio ¿se entiende? ¿cómo dijo recién profesor? que podrían tener unas tres curvas en el en la gráfica gigaflops versus size entonces una curva que ocupe un thread otra curva que ocupe la mitad de los threads que podrían llegar a ocupar y la otra que ocupe todos y así tienen el rendimiento single core rendimiento una cantidad mediana de núcleos y el rendimiento con todos los núcleos usados y cómo escala en la cantidad a medida que aumenta el tamaño de problema entonces voy a para es aquí mejor para un thread n-course medio threads y n-course thread ahí quizás se entiende tres curvas entonces un plot tres curvas dentro dudas con el experimento uno cómo hacer un cambio cómo manipular así cómo cambió el número de threads ya cómo cambió el número de threads se puede hacer en el final el cpu core hay que dejarlo a un número ¿no? repita en la línea 26 no si eso estaba pensando a ver no más control si es posible que sea que sea así habría que ver qué produce esa salida por el cat proc cpu info tubería wk ver qué sale ahí claro si es que lo que estaba visto hace algún cambio no sé si el cpu lo que voy es que no sé si el cpu cores va a escribir en algún lado parece que no entonces lo que podrían ver es claro voy a hacer algo así por ejemplo voy a probar con eso ahí podemos probar con eso lo reescribimos como uno lanzamos de nuevo claro me parece que está todavía está ejecutando con 6 si todavía está ejecutando con 6 a ver a ver si probamos con sí creo que creo que hay que cambiar un define muy posible a ver vamos a consultar un poco internet acá link pack me parece a ver No sé si de esa variable hay que asegurarse. No sé si de esa variable hay que asegurarse. No sé si de esa variable hay que asegurarse. No sé si de esa variable hay que asegurarse. No sé si de esa variable hay que asegurarse. Ahí parece que sí. Sí, tendría que modificar esa variable. ¿Notaron? De hecho vamos a revisar acá. Claro, hay unas 95. Ya, y ahora vamos a cambiar acá. Vamos a cambiar a dos. Sí. Rodrigo, con tu consulta ahí está la respuesta. ¿Cachaste? El export del AMP Threads. Ya lo voy a notar aquí en el TXT. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan, chicos. Sí. ¿Aló, aló, aló? ¿Me escuchas, profesor? ¿Aló, no me escucha? No, no me escucha, parece. Parece que no me escucha. ¿Me escuchan, chicos? Sí. Sí. Yo no lo escucho. Voy a tener que entrar de nuevo. Se va a morir. Voy a tener que entrar de nuevo.